Sí, sí, señores, soy Lino Cero Sí, sí, señores, te distrojo En esta tarde, tan Lino Cero El núcleo espera el equipo en paz Sí, sí, señores, soy Lino Cero De distrojoos, de distrojoos En esta noche, tan género será Con toda el alma, vamos a la terminal Y dale, dale, XT4 Vete, refece, con os y suave A Windowseros y a los maqueros Con os ven, suce, los vamos a exorcizar Sí, sí, señores, soy Pico y Nerón Richard Estalman, Lino Torval Sin amor plasma, que nombre o mate En cualquier distro correrán siempre igual Y dale, dale, libres y abiertos Nuestros programas así serán Maicos, su envidia, Adobe y Apple Y un fan de Balmer se ponen a llorar Sí, sí, señores, soy Lino Cero Sí, sí, señores, te distrojo En esta tarde, tan lindo será El núcleo de espera, el escribe más Y dale, dale, libres y abiertos Nuestros programas así serán Microsoft, su envidia, Adobe y Apple Y un fan de Balmer se ponen a llorar Que preste la noche